Empezando querido, gracias hermano, Maradona, jugar con la Opsay Brasil, por atrás venía el cabezón cerca del punto del penal, Franco por atrás, Ruggeri que venía, Franco, Corrías Enrique, Maradona, Pasualdo, Dieguito, el que viene tapándolo, Simeone, Diego, Canigia, Maradona, cinco minutos iniciales, la Argentina cero, Brasil cero, por ahora, solamente por... No hay un buen recuerdo que tiene que apuntar el Tamirano por aquel partido internacional que jugaron en la cancha de Vélez, Sí, un 3 a 3 a la noche, de meterla y de cabeza, Ruggeri que venía, Franco también, todo Brasil defendiendo, Diego, Se adelantó, se adelantó, se adelantó, quiere meter el contrataque a Argentina, sí Enrique, Queda mal parado el equipo, eh, para los contrataques adversarios, Maradona que pelota le puso a Batistuta, se desespera, se dio, Simeone, Maradona, hubo mano ahí, eh, Mauro Silva puso bien el cuerpo, Pasualdo, Franco, Maradona, sí, Maradona, Maradona, lo tocó Valdo, tiro libre al ladito, Lo puso Maradona, lo tocan justo al lado del árbitro de falta, indiscutible por otra parte. Quiere sorprender con Basualdo, Canica que llegaba a Franco por atrás, Ruggeri que acompaña a Diego, Dieguito, ya va a ver... ...para darle. ¿Ven? Se pegó casi con el tobillo. Maradona. Como con la mano. Puede Canica, le va a quedar a Diego, cerraba a Branco. Vancuso, Maradona, Batistuta está acompañando a Diego, que pelota para Batistuta, por adentro viene Simeone también, Canica, Simeone, Canica por atrás, Simeone, Canica por atrás. Simeone acompaña a Ruggeri que va a picar, Franco que venía a tapar él, no. Maradona. Altamirano, Maradona. Canica por adentro, Franco acompaña, Batistuta llega. Aquí estaba. Juan Mancuso consiguió el gol. Este Maradona. El toque fue de Maradona. Canica que esperaba. Mancuso. Dieguito. ¿Quién es el... ...el que más grita, el que más indicaciones da, el que más sufre? No. Merlo también está por ahí, ¿no? Sí, sí, al lado de Basile. Bueno, a ver qué pasa. Dieguito, vamos, Dieguito. A ver cómo estás. Dieguito. ¡Pablo! Aquí lo vemos, el árbitro va a cobrar tiro de esquina, ¿eh? No la toca al arquero, dan el travesaño, ¿eh? Franco por supuesto que están. Simeone por atrás. Falta de... Ruggeri. O de Franco. Hombre, Ruggeri delante de él. Franco ahora picaba. Franco que viene. Franco que va. Franco Canica que lucha. Diego. 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 Encuentro. Maradona. Alta mira. Tocaba Canicia. Bastuta. Maradona. ¿Para quién? Para el bebé. Allí está Canicia. 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 Sorprendiendo a todos. Franco. Diego. A ver, Diego. 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 Grande Diego. Diego. Otra van a sacar. Diego. Qué bien la hizo. Simeone por atrás. Franco que se acaba. Aquí la lleva. Va a entrar al área. No se animó a definirla, ¿eh? Pues que se acomodan un poco. Maradona. Ande por adentro, ¿eh? No hubo falta de Mancuso, dice la otra. Maradona. Maradona. Simeone. Maradona. Simeone. Maradona. Mancuso. Maradona. 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 Estaba tapando el jugador Ray. Careca. Maradona. Franco. Mancuso. Maradona. Basualdo. Diego. Franco. Enrique. Maradona. Buena. De Basile. Mancuso. Maradona. Lo buscan aquí en la Canicia. Maradona. Maradona. Basualdo. Maradona. Aquí está Mancuso. Y aquí está Maradona. No se la dio a Bautistuta porque estaba en posición adelantada. Por eso. Incluso le toca la pelota a Diego. Se vería Basualdo. Canicia. No lo embujaron. Maradona. Con él estaba Mauro Silva. Otra vez Diego. Y el capitán de Brasil. Mancuso y Maradona. Canicia. Lo buscan aquí en la Franco. Llegaba Batistuta. Maradona. Me paró el ataque en Maradona. Buscó la falta Maradona. De la Copa Europea de Selecciones. Dinamarca. Desde Mar del Plata a través de Canal 13. Maradona que lucha. Maradona. Canicia. Batistuta. Canicia por adentro. Maradona. Allí viene. Gol Luis Enrique. Maradona. Sí. Maradona. Cuso. Maradona. Después de Batistuta. Mancuso. Maradona. Basualdo. Maradona. Vamos Diego. Maradona no puede con él. Mauro Silva. Este es Maradona. Y allí se viene Canicia. Batistuta por adentro. Allí va Maradona. Llegaba Ruggeri. Rimeone. Maradona. Diego. Levanta la mano para no dejar ver a la recibe. Se abrió demasiado la pelota. Se viene Maradona. Batistuta y Canicia lo acompañan. Aquí está Batistuta, Batistuta, Batistuta. Maradona. Sigue Maradona. La pide Simeone. Lo buscan a él. Allí viene Simeone. Marcuso. Zapata. Diego. Zapata. Maradona. Con el hijabranco. Este es Maradona. Maradona lo busca. Batistuta. Maradona. Sí. Pero además tiene que darse cuenta Basualdo de Cafú. Siempre se ha puesto de diestro todo el partido. Mancuso. Zapata. Distuta que marca. No hubo infracción. Se la lleva Maradona. Falta de Bebeto. Acosta que recibió ahora de Zapata. Maradona. Falta de Diego.